Música Ya se casó la chatita que tanto quería Hoy no más pido que tristeza Y ya se fue sin decirme un adiós Música Yo la quería con tonitita mi alma Música La muy ingrata se fue y me dejó Como dice Ay Quiero decirte Música Y ya no aguanto más Música Esta herida de amor que me hiciste Música Por eso canto esta canción de tristeza Música Por eso amigo me quiero emborrachar Música 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 Con otro hombre se acaba de casar Música 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 Quiero decirte Música 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 Música